Estoy haciendo otra sorpresa y ya llegan. Te voy a contar qué. Todo empezó en Argentina cuando se enteraron el día que iban a viajar para Italia para trabajar como enfermeros. Mirar las caras de contento que... Mira la cosa, mira el que esté mirando el pasaje ahora. ¿A qué hora salen? ¿Qué día salen y a qué hora salen? Hace un año que estoy esperando este momento. Y llegó el momento y me mandan las fotos de Ezeiza. Y yo digo, tengo que estar ahí. Y lo pensé y dije, voy y me compré el pasaje. Clean, chau. Y me agarré mi valijita y me fui a Sabentem, que es acá en Bélgica. Me tomé, miré todos los autos porque están en exposición ahí en el aeropuerto. Y ahí está, Milán. Ahí llego yo con mi pequeña valija, con todas las ilusiones de hacerle esta sorpresa a los chicos, a los enfermeros. Y voy subiendo a esta sorpresa. Me siento ahí, yo no puedo creer, hace tres horas ni sabía que me iba para Milán. De Milán, después me tocaba ir a Trieste. Y ahí estoy, ahí mirando por mi ventanita con ilusiones de verlos a ellos. Ellos no sabían nada, mi colega tampoco. Llego ahí a Milán, estoy aterrizando. Lo llevan en un micro hacia la terminal. Bajamos, voy al baño. Y me doy cuenta que no tengo hotel. Entonces me quedé a dormir ahí porque en poquito tiempo me quedé ahí. A la mañana tenía que salir para Trieste. Así que me quedé ahí, desayuné. Y al otro día agarré mi poquita valija y me fui camino hacia ese aeropuerto. Que es recorriendo toda esta parte hermosa que es el aeropuerto de Milán. Bueno, acá están mis cositas y este sector es como para que uno ponga las cosas después de pasar por la aduana. Acomoda sus cosas, te ponen las cosas bien. Ahí está la aduana, ¿ven? Ahí. Les cuento una cosa. Nunca pensé haber dormido en un aeropuerto. Y esto te indica ahí, por ejemplo, cuántos minutos tenés. Para si vas a la A, por ejemplo, la A entre la puerta 1 a la 8, dos minutos. De la 9 a la 16, tres minutos. De la puerta 17 a 21, cuatro minutos. Así que te va indicando porque si te quedas comprando cosas acá, entonces después te perdes el avión. Así que está muy lindo, me gusta mucho. Continuamos. Vamos a encontrar nuestra puerta. Mientras tanto les muestro qué linda la decoración del techo. Me gusta con todos sus círculos, las tiendas de ropa. Les digo, es una sensación rarísima porque siempre lo veían un montón de turistas que se ponen en los aeropuertos a dormir porque entre un vuelo que llega tarde y el otro vuelo que llega temprano, irse a un hotel, volver y lo mismo que nada. Porque, bueno, yo dormía ahí. Así que al otro día amanecí acá recorriendo y no, no daba más del cansancio. Pero bueno, todas estas luces me despertaron y las ilusiones de ver a mis colegas enfermeros y a mi colega italiano. Llegar de sorpresa, abrazarnos y decir, guau. Los enfermeros hoy van a salir por acá y se van a encontrar con esto acá cuando ellos lleguen hoy. Miren, ahí, a ver, capaz que es el horario que ellos lleguen. Proveniendo de Frankfurt, a las 13.55 en este van a llegar ellos. Por acá van a llegar los enfermeros y se van a ir por ahí. Acá hay un puentecito que después lo voy a tomar. Acá estoy esperando. Con sorpresa. Sorprendí a mi colega, pero lo que fue más difícil es que nos sorprendieron a nosotros los enfermeros. ¿Por qué? Porque su vuelo de Buenos Aires a Frankfurt, ok, llegaron a Frankfurt, los demoraron en la aduana. Y ahí perdieron tiempo. No pudieron tomar el siguiente avión que era para Trieste. Por lo cual tuvimos que generar toda una cosa. Llegaron hacia Milán. Yo me fui a comer. Ellos me mandaron desde Milán que comieron. Les demoraron con las valijas que casi se las pierden. Las consiguieron. No, pasaron de todo. Acá me encuentro alquilando un auto. Yo una noche de hotel y al otro día ellos que van a llegar. Y yo con una emoción terrible. Mientras tanto yo ya comí. Y ahora esperar que lleguen los chicos. Llegamos con mucha lluvia. No sé para dónde ir. Ahí voy. Vamos para allá. La sorpresa que por haber llegado. Cuatro minutos más tarde no los encontré. Salieron por una puerta, yo por la otra. Pero los fui a buscar al departamento. ¿Cómo están? ¿Por qué apagó esto? Ahí se viene la sorpresa con las chicas. Ahí abajo lo vi a Raúl. Y acá subiendo, miren, miren. Ahí llego, llego. Ahí se llega a ver. Miren lo que pasa. ¿Cómo estás? Es mi hija. ¡No! ¿Cómo está Lola? ¡Oh Lola! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No conocen! ¡Qué alegría! ¡Están acá! ¡Rápido, rápido! ¡Están esperando abajo! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Dejemos todo así nomás! ¡No vamos! ¡Guau! ¡Es de verdad, mi hijita, chica! ¡Es de verdad! ¡Está acá también! Ok, yo miro acá. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¡Vamos a para luces! ¡Vamos a economía! ¡Esta luz donde es! ¡Ahí está! ¡Miren qué lindo! ¡Departamento! Y ahora nos vamos a ir a ver el departamento de Raúl. Así que nos subimos al auto y nos fuimos. ¡No, no! ¡Esta es cero! ¡Sí, en el primero! Primero Raúl, el mendocino. El primer hombre. El primer hijo, adoptivo de mi casa. ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mirá, si hay algún cambio, mirá. Tienes alfambre, entonces no pasan nada ni para acá. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí les dije a los chicos Bueno, ahora acto seguido ir al supermercado Ir a comprar el chip para el teléfono Y nos vamos a comer Porque los invito al restaurante Y ahí llegamos a la puerta del restaurante Acá tenés tu sellita Bueno, estamos acá en un lugar Que dicen que está la cocina de Friuli Así que bueno, vamos a probar la cocina de Friuli Con los chicos Y me gusta la decoración Ahí está re linda Con todas fotos antiguas Y el lugar así es una hostería antigua también Así que bueno, vamos a probar Vamos a probar la cocina de acá Y a mí me gusta testear todo lo que es local Así que me comí un frico con polenta Un vinito de ahí Y lo pasamos regiado chin chin Y a brindar por esos momentos Por el ansiado momento Después de eso estábamos cansados Nos fuimos a la plaza A esa primera placita que encontramos Muy bonita Luego seguimos recorriendo Y nos fuimos a este lugar Que yo lo miraba siempre por internet Y dije, tengo que ir Estábamos cansados Pero yo digo, chicos Estamos acá un poquitito más Un poquitito más Porque yo quiero recorrer esto de noche Lo más lindo siempre Es recorrerlo de noche Miren la vista La iluminación que tiene este lugar Lo disfrutamos tanto Y es como que fue El momento Que teníamos que disfrutarlos todos juntos Porque hacer toda esta movida Desde Latinoamérica Para trabajar como enfermeros en Italia Con tantas ilusiones Papelería O sea, estudiar el idioma Encontrar el empleador Encontrar que todo se junte La verdad que necesitábamos Esta noche Disfrutarla fresca Los chicos tenían frío Yo no Porque es como la temperatura De Bélgica Pero bueno Subí esas escaleras Esa foto Había encontrado fotos De este lugar Había hecho una vez Un anuncio Para buscar médicos En esta zona Así que era Todo lo que yo había visto En las fotos En las imágenes Las tenía ahí Frente a mí Tenía los colegas ahí No sé Les explico Que fue una emoción Terrible para mí Volví súper contenta Al hotel De haberlos visto De haber visto esto Y bueno Y espero que Muchos Tengan esta oportunidad Y esta noche Le di otra sorpresa Porque les dije Prepárense Vayan a dormir Tranquilitos Porque mañana a la mañana Los busco Y nos vamos a ir A pasear Por Italia Así que Día siguiente Turismo ¿Quieren ver el siguiente video? Se los voy a mostrar Y recuerden siempre Que siempre Los sueños Son compartidos Y son realizables Y yo cumplí mi sueño Y le agradezco Un montón A mi colega Máximo Por haberme Hecho cumplir Este sueño Con los enfermeros Gracias